Cuando el Padre Jesús vino, la madre maíz se fue. Mi sargento, ¿es cierto lo que se cuenta en España de las indias? Yo no aguanto más. Oh, Dios. Dios, ¿qué has hecho? Vamos, 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 tenemos que irnos de aquí. Tenemos que irnos ahora, te van a matar por esto. ¿Por diablo la traer conmigo? No, no, no. No, 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 no.